Efectivamente. Antes de nada, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. O sea, Miguel, pues muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues bien, la verdad que tenía ganas de charlar contigo porque, mira, cuando subí la historia de que iba a charlar contigo ya me respondió alguna que otra persona, sobre todo relacionada con el mundo de la música en Twitch que te conoce, y dice, Fran, aparte de que es un culo inquieto, tiene como mucha historia interior. Es decir, que tienes mucho recorrido, no solo haces música en directo, que ahora hablaremos de ello, sino que tienes una larga trayectoria ya en el mundo de la comunicación, de querer cómo cuidar tu contenido, tus cosas. Ya se ve, ya solo con tu setup se ve que lo tienes cuidado y con tu contenido también. Y por eso, mira, quería empezar preguntándote sobre eso. Antes le decía al chat, claro, ¿qué queréis saber de Fran? Y había gente que decía, bueno, realmente lo sabemos casi todo. Vale, pero Anita no te conocía. ¿Tú cómo te defines a alguien que no te conozca para nada? Vale, discúlpame porque estaba mirando abajo como si estuviera triste, pero es que estaba con el... No te preocupes. ¿Alguien que no me conozca? Sí. Bueno, pues yo soy una persona que se dedica a la música en muchas de sus vertientes, que da clases de música, que compone música, que toca el piano, en streaming, en espacios de internet y que también habla sobre música allá donde le dejan y que se dedica a eso, a la música en muchas de sus vertientes. Digamos que, pues eso, a todas las opciones que la música ofrece en términos comunicativos, en términos laborales. Y bueno, que es autónomo y que también precisamente por eso se dedica a muchas cosas relacionadas con música para poder vivir de ello. Y poco más, no sé, un señor que hace música y que hace cosas relacionadas con música. Entiendo que soy muchas más cosas, pero digamos que mi espacio público, mi visión pública, básicamente tiene que ver con eso. Claro, pero es que además, Fran, tú te dedicas a la música, pero también es que has estudiado música. O sea, tienes una enseñanza previa, no eres una persona, digamos, aficionada a la música, que es muy lícito también. Tú tienes conocimientos, he graduado en comunicación audiovisual, también temas de composición, has sido profesor y eres profesor de música. O sea, ¿dónde nació ese gusto por la música que tienes hoy en día? ¿O cuándo nació? Bueno, pues, un poco, yo creo que en la infancia, lo he dicho bastantes veces y mi madre que está aquí presente en el chat, ahora en streaming, lo sabe. Bueno, lo sabe porque ella me lo contó. Bueno, yo aparte de girarme rápidamente en las cámaras, cosa que hago gracias a ser comunicador audiovisual, que me gusta mucho, también, bueno, pues, digamos que llevo mucho tiempo pegado al piano y empecé a tocarlo, empecé a estudiarlo con siete añicos en el conservatorio. Yo antes ya tenía un pianico chiquitillo que mis padres me habían regalado y en el cual yo, pues, según me cuentan mis padres, empecé a sacar canciones de oído, me gustaba a mí, entonces me vienen a mí haciendo pipo, 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 o sea, te sacan canciones infantiles, canciones tradicionales y dijeron, a este niño le gusta la música, vamos a apuntarlo al conservatorio. Entonces, yo diría que un poco ahí, entre eso y que mi madre ha escuchado música toda su vida y que ella misma me cuenta que cuando yo era un bebé gestante, gestándose, mejor dicho, pues ella ponía los auriculares en su barriga, pues no sé, yo imagino que mi primer contacto con la música era ese. Era música que ella me ponía, pero escuchada como si estuviera fuera de una discoteca, ¿no? Sí, digamos que era... Con ese filtro como de... Sí. Con ese primer contacto con la música antes de que yo fuera personita nacida. Y de ahí en adelante, creo. Claro, mira... Creo que ese fue mi contexto. Hablabas de eso, yo creo que hablar de Fran es hablar de música, evidentemente, pero me gustaría conocer un poco más a ti como persona también y un poco a la historia que tienes detrás. Me hablabas de esa infancia en que estabas pegado a un piano, incluso ya, incluso antes de que nacieses, ya tu madre escuchaba mucha, mucha música. Pero háblame de ese Fran de Málaga, pequeño, con su padre, con su madre, atado a un piano. Pero ¿cómo eras cuando eras muy pequeñajo, cuando no te podías ni imaginar que años después ibas a meterte en una plataforma morada, a hacer contenido, a que la gente te aprecie? Cuando eras muy pequeño, ¿cómo eras? Pues yo era un poquillo un culo inquieto, era un chupacámara, estaba todo el día, mamá, 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 para arriba, para abajo. Mi madre me decía, cállate ya niño, me tienes ya harto, esto, ¿por qué? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué acuesto? Eso dio una etapa en la cual yo estaba muy tranquilo conmigo mismo, yo aprendí a leer muy rápido y leía y era como un poco esa ciclodimia entre un niño medio hiperactivo y un niño muy capaz de esconderse o de, mejor dicho, estar tranquilo en su mundo interior y entretenerse con la tarea mental de leer, de jugar a algo que sea más sesudo. Un niño que estaba un poco en esos dos factores, creo yo. Sí, creo que esa es una buena definición. Un poco en esos dos mundos. Bueno, cuando me salía, o sea, cuando estaba ensimismado en lo que estaba haciendo, pues tenía cierta capacidad de quedarme ahí y me dejabas ahí, yo era una planta, o sea, estaba ahí, era supongo que bastante cómodo en términos de crianza, pero cuando no, pues estaba todo el día detrás de, buscando una nueva cosa por la que preguntar, una nueva cosa que hacer, ¿no? Un poquillo, un poquillo, o sea, el típico muchacho que está sentado y mueve las piernas, las aletea. De hecho, eso me sigue pasando. A veces no me doy cuenta, pero a día de hoy me sigue pasando un poco esa mezcla. Claro, y cuando te imaginabas a ti crecer o cuando te imaginabas un poco más mayor, ¿con qué soñabas? Pues yo creo que, yo creo que yo quería ser maestro. Yo no sé, mi madre está en el chat, no nos lo puede funcionar, pero yo creo que mi padre es maestro, yo decía que quería ser maestro. ¿De qué es maestro tu padre, perdona? Pues maestro de primaria, pero especializado en niños invidentes, en lo que es la cultura de bra y todo eso. Muy interesante, sí, sí. Pero yo creo que quería ser maestro en general, enseñar a la gente cosas o educar cosas. Pero creo que lo decía un poco por la figura o la referencia de mi padre. Yo no sé si tuve la típica época en la que todos queríamos ser astronautas. Yo creo que hubo una época en la que dije astronauta. Creo, ¿eh? Sí. Nuevamente, mi madre lo podría confirmar en el chat. No lo sé, me quiere sonar, pero sí que lo que recuerdo haber dicho durante un tiempo era maestro. Y ya, sí. Es lo que creo. Pero fíjate que tampoco tenía yo, no tuve yo nunca, no sé, hay épocas en las que piensas más en ser futbolista cuando eres adolescente. Hay ya momentos en tu vida en los que te das cuenta, dice mi madre que sí, que quise ser astronauta en una época. Hay momentos en tu vida en los que te das cuenta de cosas que ya nunca vas a poder ser porque tienes que empezar a serlas muy pronto, como es el caso de deportistas futbolistas o de cualquier otro tipo. Creo que un poco así, pero fíjate que esto va a sonar muy a Mr. Wonderful, pero yo nunca he tenido una ambición muy, digamos, evidente de ser alguna cosa. O sea, yo tengo claro que me gustaría hacer, tengo claro que me gustaría dedicarme a hacer música, a componerla, a cosas relacionadas, pero para mí nunca ha sido una cosa que esté por encima de otras cuestiones. O sea, si tú me preguntas qué quería ser yo de pequeño, yo creo que la respuesta era feliz y seguir siéndolo. Entonces, incluso si mi objetivo era ser maestro, nunca lo habría puesto por delante de ser feliz. Ni tampoco pondría, ni pongo a día de hoy, dedicarme a la música. Entonces, creo que no es mi principal prioridad el que me habría gustado ser. Y eso lo aplico a todo, incluso a la creación de contenido en streaming o en otros espacios. Para por delante, pues mi bienestar. ¿Tú cuántos años tienes, Fran? Yo tengo 29 para 30, cumplo 30 dentro de 4 meses. De hecho, justo dentro de 4 meses, el 20 de octubre. Ah, mira. Sí, sí. Me queda un tercio de año para pasar a la siguiente década, que como tú sabes, yo no sé qué edad tienes tú. 23. Eres más joven que yo. Eres más joven que yo. Como tú sabes, son los nuevos 20, los 30. Así que no tengo problema ninguno. Claro, yo te quería preguntar, ahora que estás a punto de llegar a los 30, ¿crees que ese objetivo lo has cumplido? El de tu bienestar, el de ser feliz. Y oye, ¿por qué no dedicarte a la música de alguna u otra forma? Sí, sin duda. Sin duda porque no es nada fácil dedicarse a la música, aun cuando quizás no sea de la manera que más me gustaría. Porque dentro de todos los aspectos musicales a los que te puedes dedicar, quizás me gustaría más la creatividad que la docencia. Aunque la docencia puede ser creativa, pero aún así, en rasgos generales sí. Y mi bienestar por delante también. O sea, últimamente trabajo mucho y quizás eso vaya un poco en contra de ese hecho, pero no. O sea, yo tengo que dar ciertos límites y si yo veo que supero cierto punto de frustración con respecto a todo lo que tengo que llevar a cabo o lo que tengo que hacer, tengo claro que suelto y que dejo. Entonces sí, yo creo que sí que lo cumplió. Y en buena parte, pues supongo que eso también es un argumento para mí para seguir en esa senda y estar contento y feliz. Porque la verdad que siento que lo he conseguido y me siento muy bien con lo que hago. Y aunque hay perspectiva de mejora, estoy contento con ello. Discúlpame, pero voy a abrir la puerta porque tengo un gato maulloso. No te preocupes, no te preocupes. Es que justo veía por el chat a Aitor, que también pasó por aquí hace un año, que luego te preguntaré por el tema de Málaga. Porque creo que en Málaga tenéis ahí una magia blanca de que hay mucho artista en Málaga. ¿Tú es una cosa? Mira, mira, ahí está el gato. Sí, este Yoda, que estaba aquí, en modo que quería Meneito. Sí, o sea, en Málaga hay, bueno, esto es un poco, yo creo que lo dicen todas las personas en todas sus ciudades. En Málaga hay mucha cantera, ¿no? Perdóname, Fran, pero en Twitch, gente que haga música, eso es de Málaga. Pero eso lo he hablado yo con gente, yo conozco a muchos de ellos. O sea, en Málaga hay gente que hace música, está, voy a intentar decirlo, casi que en orden de antigüedad. Sí. Está, estoy yo, está Valieri, que es mi socio, que toca la guitarra. Está Magape, que toca el piano. Está Belén Jurado, que toca también el piano y que canta. Está Mary Lauren, que toca el piano y que canta. Aunque no es de Málaga, pero vive en Málaga. Está el sótano de mis padres, que son espectaculares, un grupo ahí que también hace un montón de cosas relacionadas con música en el sótano de una casa. Sí, sí, es como que la comunidad musical, la mayor parte de gente, por algún motivo, está en Málaga. También está en Málaga Otterly, Otterly Music. Hay un montón de gente en Málaga haciendo música en Twitch. ¿Por qué? Fíjate. Fíjate, Fran. Fíjate, Fran, que eso yo se lo pregunté tanto al sótano como a Magape, que da la casualidad de que el sótano pasaron por aquí hace un año más o menos y Magape para el TFG. Y me dijeron, mira, es un cúmulo de cosas. A lo mejor es que a la gente le encanta tocar y no puede tocar tanto en la calle como le gustaría y por eso se mete en una plataforma como Twitch. A lo mejor porque tiene otras referencias como las que tú has comentado. Pero es verdad que a mí me impresionó. Es decir, si en todas las ciudades hay artistas, pero es que Twitch España es música. Es Málaga, 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 Málaga. O sea, es de apreciar realmente. Pero quiero regresar a lo que tú decías antes, que era un término muy importante, que es el de la frustración. Que es verdad que muchas veces a lo mejor no se muestra, no se ve. ¿Cómo es una semana normal para ti? Porque tú, a diferencia de lo que puede pensar mucha gente que a lo mejor no te conozca y ve tus directos o ve tus clips, no solo te dedicas a hacer directos, ni mucho menos. Digamos que es algo que ocupa parte de tu tiempo, pero no lo más importante. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es una semana normal para ti? Pues me paso muchas horas delante de la pantalla. Últimamente, menos tiempo haciendo directos que haciendo otras cosas. Pero, bueno, pues yo a día de hoy, una semana a día de hoy, pues yo me siento al entrenador por mañana. La hora varía según cómo me tarde me ha costado la noche anterior. 9, 8, 8 y media, a veces 10. Y básicamente, pues, cosas que hago. Respondo correos relacionados con mi trabajo como creador de contenido. Dirijo y gestiono unos, digamos que, cursos musicales que también hago en algunas escuelas de música que hay online. Doy clases por la tarde, en algunas ocasiones, a alumnos que hablan castellano, pero que están repartidos por el mundo, especialmente en Latinoamérica. Compongo la música de cosas. Ahora estamos comprimiendo la música de un videojuego que se llama Babel Ghost, un remake que saldrá en Nintendo Switch el año que viene. No, la semana que viene. Nos matan si es la semana que viene. Hago contenido para redes, para Instagram, para otros espacios. No tanto para Twitch últimamente, por el tiempo que invierto en ello. Pues todo eso. Bueno, como a veces, y los fines de semana, intento apagar el ordenador y jugar algún juego de mesa, estar con gente a la que quiero, un poco todo eso. Pero sí, un montón de cosas relacionadas con música. También toco en sitios, toco en eventos, toco en conciertos, toco en bodas. Salgo de casa y toco en esos espacios. Pero bueno, eso es algo un poco, digamos, que no es diario, como lo anterior que he dicho. Es que es muy interesante porque tú antes me decías, a lo mejor a mí lo que más me llamaba no era la docencia en el mundo de la música, sino esa parte más creativa. Pero es que tú, en tu caso, lo tienes todo. Estamos hablando de que tú realmente a lo largo de una semana, a lo mejor, cuando haces menos directo esa parte creativa, a lo mejor te baja un poco. Pero digamos que tocas todos los palos en el mundo de la música, ¿no? Tanto a la hora de componer, enseñarlo e incluso crearla por ti mismo. Sí, sí, sí. O sea, en un mes doy clases de música, doy un concierto o toco en un evento, compongo, interpreto e incluso hablo de música si me da tiempo a hacer algún vídeo para redes o para YouTube. Sí, un poco todo eso. A mí quizás me gustaría personalmente hacer más cosas dentro de todas esas posibilidades, o sea, opciones más de algún tipo porque la verdad que me hace, me llena más, me hace más feliz, me hace sentir más realizado. Pero sí, o sea, todo está relacionado con música de una manera u otra. Como digo, es una suerte, por eso yo no me arrepiento. Claro, y te pregunto cuál es tu objetivo a la hora de hacer música, porque hay gente que me ha dicho contar mi vida, o sea, de otra forma, o digamos sacar afuera lo que me sucede por dentro. Hay gente que dice ayudar a otras personas. Claro, ya conociéndote un poco, me hablabas antes del mundo interior. Digamos que la música es una forma de sacar a relucir ese mundo interior que tú tienes, en base a las melodías, en base a canciones de películas, en base a esas producciones, a lo mejor. Yo creo que para todo el mundo lo es, para todo el que se dedica a crear música, aunque sea de una manera incoherente, todo el mundo lo hace. Yo, por ejemplo, sí que soy muy político, yo tengo unas posiciones muy críticas, muy claras sobre la sociedad, y si mi música en algún momento tiene un espacio de significante generado por la letra, en el caso de canciones, suelen intentar buscar una posición que empuje esos límites políticos y críticos. O sea, las canciones que yo he podido hacer, en las cuales la letra cuenta unas cosas que van más allá, siempre van un poco en ese sentido. O sea, por ejemplo, si yo escribo una canción de amor, generalmente no va a tener un género asumido en el interlocutor. Es una cosa que yo intento hacer conscientemente. Ese tipo de cosas. Así que en la música instrumental es más complicado. Ahí simplemente intento vestir aquello a lo que le pongo música de la mejor manera posible y de la manera más coherente posible, buscando siempre que haya elementos extramusicales, elementos de la historia que se cuenta, elementos del universo narrativo en el que estoy, que se reflejen en la música de una manera, en principio evidente, pero no evidente para el oyente hasta que se lo explicas y lo analizas. Como toda la música en realidad, como todas las bandas sonoras que están hechas, solo que bueno, yo de manera consciente he puesto que las tengo que hacer. Pero sí, o sea, yo sí que es verdad, si tú me preguntas, yo es verdad que no suelo hacer mucha música con letra, pero es cuando la hago y hay un significante claro porque la letra te lo permite, o sea, a mí no me vas a ver exponiendo ciertos mensajes que pueden ser más universales o pueden ser más mainstream, pero con los que yo estoy de hecho bastante en contra o con los que soy bastante crítico. Eso sucede tanto en ciertos estilos que suelen tener más ese tipo de mensajes como únicamente en los mensajes. Así que intento que haya ciertas cuestiones en esos mensajes reflejados, pero bueno, porque para mí son importantes en mi día a día. Yo lo tengo presente en mi día a día. O sea, pues como creador, que menos que también estén. Mira, eso es muy interesante lo último que has dicho, porque yo hablando el año pasado con OutConsumer, el pasado verano, me dijo una cosa que a veces no tenemos en cuenta, que es que todos los creadores, tengan una audiencia mayor o menor, tienen que tener una responsabilidad con su público. Estamos hablando de que tú hablabas, sí, de canciones con letra. También es verdad que las canciones que no tienen letra también pueden dar un mensaje, y tú lo sabes bien, porque puedes dar, o puedes, como has dicho, vestir una producción, o puedes dar un mensaje que no hace falta que haya una letra, simplemente con una banda sonora. ¿Tú sientes esa responsabilidad cuando creas contenido, ya no solo en Twitch, sino cuando haces clips en Instagram, cuando haces vídeos en YouTube analizando música? ¿Tú eres consciente de esa responsabilidad que tienes, aunque no se note, aunque evidentemente no estás en plan pedagógico todo el rato, pero ¿eres consciente de ese freno de mano a lo mejor o de querer transmitir el mensaje correcto a tu público? Sí, y te digo más, creo que soy más consciente de lo que quizás debería para quizás estar en ciertos espacios. O sea, yo soy muy crítico con que personas que tienen un gran altavoz no lo utilicen en consecuencia, y por lo tanto soy muy consciente de la parte que me toca. O sea, yo hay ciertas líneas que nunca cruzaría en términos de éxito, o buscando un éxito, digamos, de viralización. Creo que hay líneas que no se pueden cruzar. Y sí que, y te digo más, si para mí, o sea, si para mí fuera en algún momento, si yo tengo en algún momento la ambición de llegar a más gente, de llegar a más gente de una manera realmente viral y masiva, es por dos motivos. Uno, por poder ganarme la vida con la música de una manera más sencilla, para que no me sea tan complicado oír de ello, y sobre todo de la parte más creativa. Y otro, para usar ese altavoz personal, para concienciar de ciertas cosas. O sea, a mí lo demás me importa un comino. De hecho, me parece que es poco ventajoso. O sea, ser un anónimo que va por la calle tranquilo, me parece una cosa que ojalá no perderla nunca nadie, porque creo que es muy incómodo cualquier otra cosa. O sea, no, no, entonces, la clave para mí no es, o sea, no sería nunca, creo que no tendría que serlo, ser famoso, sino ser influyente. O sea, en un momento dado, ser capaz de que lo que pienso, y lo que considero que es justo, para todos, y para todas, llegue a la mayor parte de gente posible. Entonces, sí, soy muy consciente de ello. Y como te digo, creo que demasiado consciente. Y digo lo de demasiado, no en plan, o sea, no quiero parecer aquí narcisista, ni en absoluto, ni falta de humildad, sino porque realmente lo tengo muy presente. Más de lo que creo que la mayor parte de gente lo tiene, especialmente la gente que tiene un espacio de mayor visibilidad. a mí me costaría mucho moverme en ciertos entornos como esos, viendo la gente que se mueve y pasando por alto ciertas cosas y ciertos mensajes. Por eso digo que no creo que sea beneficioso, pero bueno, creo que es parte del precio a pagar y tampoco pasa nada. O sea, no hay ningún problema. O sea, creo que es, como te digo, parte del precio a pagar y ya está. Y bueno, alguien tiene que ver, o sea, hay mucha más gente, no soy yo el único, pero alguien tiene que ver que diga, bueno, hay ciertas cosas que no, hay ciertos mensajes que no y hay ciertas cosas en las que yo me voy a mojar. Si yo tengo una audiencia de 300.000 personas y mañana pasa algo, yo voy a mojarme y no voy a tener problema en hacerlo por lo que considero que es justo y que más puedo demostrar con mi propia experiencia con hechos concretos. ¿Y esa mentalidad que es importante tenerla, ¿crees que te ha cerrado alguna puerta? No, o sea, no creo que me haya cerrado una puerta en términos objetivos. Sí creo que, o sea, sí creo que es evidente que dentro del mundo de la creación de contenido y dentro de todo ese aspecto de internet, las personas que más movimiento tienen, las personas que más espacio, digamos, de masividad tienen a su alrededor, no son personas que se destaquen por mojarse, no son personas que tengan planteamientos feministas evidentes o LGTB y feminentes, esas evidentes, incluso al contrario, son personas que en muchos casos claramente están adoleciendo de una importante cantidad de inteligencia emocional. Son personas que necesitan rápidamente ir a terapia y bueno, y gestionar sus emociones. Y quizás por eso son virales, pero hay algunos ejemplos en los cuales tú lo ves que claramente esta persona necesita ayuda. Y que sean precisamente ese tipo de referentes los que se viralizan, pues bueno, supongo que nos dicen mucho sobre qué sociedad somos. Mira, retomando que antes me comentabas y para no perder ese hilo también, de claro, tu trayectoria en el mundo de la música, ¿cómo se ha ido forjando? Porque entiendo que tú en un momento dado tuviste que decidir meterte a internet, dedicarte a la docencia, o sea, explícame cómo has ido creciendo a nivel profesional y en qué momento tuviste que empezar a decidir, porque claro, entiendo que el canal de Twitch cuando lo abriste, no te podías imaginar todo lo que podías hacer aquí dentro. Igual con el resto de las redes sociales, ¿cómo te fuiste forjando a nivel profesional con el tema de la música? Porque también a mucha gente le interesa que dice, además han pasado por aquí personas que dicen no es que el conservatorio son tantos años, el tema de las salidas, etcétera. ¿Cómo fue tu caso? A mí siempre me gustó la comunicación. Como yo digo, yo era mucho para cámaras de pequeño. Yo era un poquito el que hacía la broma, el que hacía la tontería en la familia, lo sigo siendo, lo sigo siendo un poco. A mí también me gustaba mucho la música y yo cuando terminé el instituto y bachillerato, pues tenía que decidir qué hacía y a dónde me metía. Hice comunicación audiovisual e hice composición al mismo tiempo en el conservatorio porque a mí me gustaba hacer música para la comunicación. Lo que aunaba de alguna manera, pues a ese chaval que estaba en su casa con 14 años haciendo vídeos de espadas láser con el After Effects y a ese otro chaval que se pasaba también muchas horas delante del piano tocando música. Entonces, bueno, esas dos cosas fueron las que llevé a cabo. Luego, pues simplemente fue la voluntad de hacer música, ofrecerte a mucha gente que quería música para sus cortos, videojuegos, empezando de manera gratuita siempre al principio, aprendiendo mucho por mi cuenta, haciendo cursos en los espacios en los cuales se me podía enseñar la parte más técnica de ese ámbito, de ese ambiente, de la composición musical y de la producción musical y un poco, pues todo eso. Una de las cosas buenas que tiene, yo creo que la composición es que no es como el deporte, en la parte sobre todo del envejecimiento. O sea, lo bueno de la creación artística, al menos la musical, es que es creciente y generalmente no hay un punto en el que tú digas pues tengo que parar porque ya no puedo continuar, ¿no? Ya no puedo, el rendimiento ya se baja. No, al contrario, más bien, ¿no? Es un proceso de mejora constante y cuantas más cosas hacen, más créditos tienes. Esto no es una, como casi ningún proceso en la vida, no es una línea recta, esto es una montaña rusa, pero en general es una de las bondades que tienes. Entonces, mientras continúes y sigas teniendo paciencia, mientras sigas teniendo energía y sigas pudiendo aplicarle esfuerzo, tu situación te lo permita porque en muchas ocasiones he arriesgado y te lo permita también tu salud mental y tu emoción pues para adelante. Entonces, bueno, la voluntad de querer hacerlo fue en mi caso un poco, aparte también de formación, claro, yo hice comunicación visual, hice composición y bueno, digo que tengo títulos que me avalan como compositor, no es que lo diga, pero tampoco importa, no creo que eso sea lo que más de compositor, sino en todo caso la voluntad de hacerlo e intentar hacerlo de la mejor manera posible. ¿Y cuándo viste que la ventana de las redes era otra oportunidad para seguir creciendo? Pues fíjate que desde siempre, porque como te digo, yo hacía esos vídeos, yo los subía a YouTube en el 2007, 2006, cuando había un límite en YouTube de 10 minutos, yo me acuerdo de ese YouTube así un poquito arcaico, yo tocaba canciones y las subía ahí a YouTube grabadas con una cámara de estas de fotos que grababan en 3GP, en 160 píxeles o una cosa, o sea, a mí siempre me ha gustado el mundo audiovisual. Bueno, o sea, lo reconozco como un espacio en el que se me puede conocer mi trabajo, realmente, desde que termino ambas carreras, solo que también, bueno, pues como todo en la vida, dedicarle el tiempo a algo que no siempre puedo y que de hecho, a día de hoy, me cuesta más, o sea, yo haría mucho más contenido en internet del que hago, pero bueno, pues hay que comer y intentas comer de ello, no siempre es posible, a veces puedes comer, en vez de comer de ello, puedes merendar de ello y está bonito y está bien y por eso continúas y sigues ahí mientras puedes para poder seguir haciéndolo. Pero sí, bueno, me di cuenta en la medida en la que veo que es un espacio en el que todo el mundo puede compartir aquello que le gusta y aquello que le apasiona y lo hice y lo llevo haciendo mucho tiempo aun cuando no sea de manera recurrente quizá en ocasiones porque me gusta y porque es algo que yo imagino que me he dado cuenta siempre o cuando aparece el internet como un espacio en el que todo el mundo vuelca su información, sus pasiones, lo que le gusta de manera recurrente. Claro, tú cuando, lo que me decías antes, cuando ya tenías tu mundo interior, cuando querías empezar a dedicarte a la música y después cuando entraste en internet te imaginabas o soñabas ahí sí con que ibas a tener una comunidad de gente que te iba a apreciar, gente que no conoces de nada, que lo hemos visto con esta charla, gente que ya estaba en el chat diciendo y que en la vida real posiblemente no te conozcan. Eso no te da qué pensar, no te da un poco de orgullo por esa parte. Sí, o sea, yo me siento muy agradecido por todas las personas que quieren estar ahí y que siguen ahí pese al paso del tiempo o pese a últimamente por ejemplo mi poca continuidad aunque yo esté con que está continuo en otros espacios. Si me lo imaginaba o no, imagino que sí, creo que todos proyectamos la mejor de las opciones cuando empezamos un camino pero en mi caso nunca ha sido una expectativa y de hecho eso es algo que tengo muy aprendido y que creo que es clave también para la felicidad que es el de no tener expectativas en las cosas. Puedes tener sueños, puedes tener anhelos, pero una expectativa sobre algo si no se cumple te va a frustrar y si se cumple te va a quitar la sorpresa. Entonces, yo nunca he tenido la expectativa a ir llegando de manera orgánica en la medida en la que yo continuaba por un camino que hacía que llegara gente y se quedara gente. Otra, no. Pero bueno, en la medida en la que ha pasado es algo que a mí me hace muy feliz y que yo tengo en cuenta. No sé si lo imaginé o no, seguramente nunca de la manera en la que sucede porque generalmente nunca imaginan las cosas y sucede en tal cual las imagina, pero lo que hay me parece maravilloso y lo agradezco mucho y así intento comunicarse a la gente que me ve. Claro, y esa, digamos, dicotomía que tienes entre la docencia y la creación de contenido, en cierto modo se puede incluso relacionar porque vea que con la docencia tienes un carácter pedagógico, con tus alumnos, digamos, y en Twitch también. En cierto modo es otro tipo de audiencia, no están pagando, o sí, pero no suelen pagar para verse contenido. ¿Qué es lo que más te llevas de la docencia y de la creación de contenido? Porque antes me decías, bueno, a lo mejor la docencia no es lo que más me gusta en el mundo, que te gusta, te gustaría crear más contenido, pero ¿qué te llevas de esa docencia? De poder enseñarles a otros tus conocimientos e incluso aprender con ellos, que es un poco también el objetivo, ¿no? Yo he dado clases en muchos espacios, he dado clases en institutos públicos, he dado clases en conservatorios públicos, he dado clases en escuelas privadas. En todos los casos, o sea, quitando las diferencias entre el alumnado y también las diferencias del currículum que puedes llegar a dar, porque es muy diferente entre un conservatorio o un instituto, creo que una de las cosas más interesantes de la docencia se parece a la de la creación de contenido en, digamos que, la transición o el hecho de que tú sirvas como un puente. Es lo más parecido a quizás darle la mano a alguien que está en el último escalón de una escalera y no termine de subir y tú se la das para que termine de subir a ese sitio. O sea, es básicamente servir de traductor. Una de las cosas más bonitas de la docencia es ser capaz de algo que alguien no entiende, algo que alguien no termina de comprender, reposicionarlo, verlo con un pensamiento paralelo, darle otro enfoque para que esa persona finalmente lo comprenda. Eso es algo muy bonito y es algo que cuando sucede es muy satisfactorio, tanto para el alumno o la alumna como para uno mismo. Lo que pasa es que sí que es verdad que también es algo que requiere de, bueno, pues de alguna manera de un esfuerzo para ti como docente que tiene más que ver con repasar lo que ya sabes, reestructurar lo que ya sabes y reexponer lo que ya tienes que con expandir tus propios límites. Por eso para mí la docencia es algo que aunque me gusta es menos satisfactorio que crear contenido, que tocar el piano o que componer música porque yo en esas tres cosas estoy en el filo, estoy en el borde, estoy asomado al vacío y yo empujo ese borde y descubro algo nuevo. Con la docencia no. Con la docencia aun cuando dentro de lo que ya sé darle un enfoque nuevo y poder expresarlo sería algo nuevo, digamos que es algo nuevo dentro de una casa que ya controlo. Es como abrir una habitación y decir, bueno, voy a poner un poco de orden en esta estantería. Ah, mira, este trofeo que gané. Yo qué sé, cuando era pequeño. Pero no estoy saliendo fuera y explorando la selva o el bosque que tengo cerca. Tiene más que ver con eso, con un trabajo más relacionado con el servicio. Como es un trabajo relacionado con el servicio, pues digamos que a mí me hace estar menos en tensión, pero en esa tensión agradable que tiene aquello que nos apasiona. Que es ese descubro, ese se me pasa en la hora, ese, madre mía, llevo aquí dos días y estoy ahí conectado. Una cosa que por cierto me provocan a mí por ejemplo los juegos de mesa o ciertos juegos de mesa. Ese, tengo que superar este reto, este conflicto que se me ha creado, tengo que intentar buscar una solución. La docencia es algo que para mí al menos es más calmado, es algo que al menos a los niveles en los que he dado clase tiene más que ver con esa introspección de yo sé esto y yo tengo que expresar lo que sé. No, yo no sé esto y lo tengo que descubrir. O yo sé todo esto pero hay más cosas que no sé y voy allá afuera a descubrirla para mejorar. Por eso diría que me gusta más o me llena más todo lo demás o algunas de las demás cosas. Es muy interesante y me ha recordado, creo que era Platón, esa enseñanza del maestro de que acompaña al alumno en ese último paso que es lo que debía ser un docente realmente no lo que tú has dicho aunque es verdad que claro, tú hablas de ese techo a lo mejor que puedes tener a la hora de dar clase o de la docencia pero te quería preguntar porque también me hablabas de tu padre que había sido maestro que ¿cómo preguntártelo? Mira, siempre ha habido como una polémica recurrente que a los alumnos les dan música de forma obligatoria en primaria, en educación primaria, en educación secundaria y hay voces que de vez en cuando dicen no, es que la música no sirve para estas edades y demás y hay otras que siempre utilizan el argumento de que la música avanza a las fieras. Ahora te la quiero hacer a ti porque tú eres una persona que ha estudiado música y que encima ha dado clase también a esas edades. ¿Por qué es importante la música en una educación primaria? Principalmente si en una educación primaria ¿por qué es importante? La música nos hace yo estoy convencido de esto y creo que no solo es una opinión mía la música nos hace mejores la música es una de las pocas cosas y a la vez también de las muchas que nos diferencian como seres humanos la música nos conecta con nuestra cultura nos conecta con nuestras personas cercanas la música nos otorga y nos da muchísimas capacidades una sensibilidad artística nos da capacidades y como tristes la interpretación de instrumentos o sea alguien que estudia alguien que practica música alguien que consigue una serie de habilidades que son maravillosas per se y que se encuentran en la música a veces algunas de ellas solo en la música otras también en otros aspectos la capacidad de generar discurso la capacidad de enfrentarse a un público etcétera esto no es algo que yo diga en términos de opinión esto es algo que está secundado mil y una veces por la ciencia es una cuestión que creo que a día de hoy resulta al menos evidente por todo eso creo que es necesaria el cómo se da música y el cómo se hace llegar a los alumnos es algo que como muchas cosas en la educación y especialmente la educación pública depende de muchos contextos y elementos la enseñanza musical en la educación pública no de conservatorio está muy constreñida por los propios currículos que obligatoriamente se tienen que seguir en la ley y por la propia dinámica de un sistema público en el cual hay clases de 30 alumnos en los cuales no hay 30 instrumentos entonces se hace lo que se puede con lo que se tiene pero pese a eso yo creo que sigue siendo necesaria y ojalá que en todo caso tuviera más medios en los espacios en los que se enseña a la vista está todo lo que la música nos aporta y como la música nos conecta con muchas cosas es muy complicado que encontrar a alguien que no le guste la música no el estudio de la música sino la música y en todo caso la conexión de la disciplina musical desde la enseñanza pública con ciertos alumnos tiene que ver con que el sistema educativo cambie en cuestiones que siendo creativas son todavía más necesarias en la disciplina musical y con que nos conectemos con la realidad de las nuevas generaciones y con su realidad musical y que seamos capaces de si tenemos que explicarles un currículo concreto que incluso sea un currículo antiguo que tenga que ver con la historia de la música hacerlo con referentes actuales para que puedan entenderla y valorarla hace muy poquito yo hablaba con alguien querido sobre lo poco que por ejemplo la gente conoce la ópera y con que era algo que conocía en términos de que la había estudiado pero como muchas cosas que tú conoces cuando la has estudiado como el siglo de oro o como la generación del 27 o como que es como te la tienes que aprender o sea la conoces porque te la tienes que aprender no porque el docente y ahí está el buen docente sea capaz de mostrarte porque es algo tan bonito interesante y valioso pero ahí pues está el buen docente y el buen profe y no es que el contenido en sí no sea valioso y no sea bueno que lo es sino que hace falta mostrarlo de la manera adecuada y no de manera excluyente que también es uno de los problemas del currículo y ahí está la fortaleza y la genialidad de muchos divulgadores de música de ciencia de arte que son capaces de conectar lo que en sí mismo de base es como madre mía pues tremendo peñazo con un lenguaje y unas realidades presentes que nos permiten entenderlo y valorarlo que ojo también a veces es verdad que es un reto y a veces uno tiene que poner de su parte como consumidor si yo puedo ver un vídeo de 10 segundos porque es que este es el sistema en el que vivimos y solamente son tiktoks de 10 segundos hay cosas que nunca voy a poder valorar así de sencillo no hay tiempo pero tú también puedes intentar facilitarlo hay como una justa medida ahí aristotélica que bueno que hay que descubrirlo también si pero no no crees que en el mundo que vivimos es un privilegio que a través de las redes sociales la gente pueda fomentar esa curiosidad que es un tema que comentamos mucho la importancia de la curiosidad que es lo que tú decías si algo te gusta no que te lo tengas que aprender y vomitar como tú has dicho todos hemos tenido que estudiar el siglo de oro en España y a lo mejor la gente lo ve como letras y cosas que tiene que repetir como un papagayo lo mismo con la música en mi caso no sé en Málaga si también será igual pero en Madrid todo el mundo está trastornado con la flauta dulce que es el instrumento que es el único que se toca en la educación primaria que todos hemos tenido que tocar aquí es igual pero fíjate la flauta dulce responde a la falta de presupuesto en términos de instrumentación y a el instrumento que más aguanta los golpes que un alumno o una mochila un instrumento que dura un instrumento que es sencillo de tocar que suena y no tienes que sacarle el timbre es un pragmatismo no son las mejores opciones seguramente didácticas pero son las opciones más pragmáticas dentro de la precariedad que inunda en ese caso a esa asignatura sí bueno un poco por ahí estoy de acuerdo contigo en ese caso en la cuestión de la música en el currículo y en las cosas que podría mejorar bueno tanto yo en mi experiencia como seguro que muchos docentes tenemos mil y una ideas pero sí o sea vivimos sin ninguna duda en la época de la historia en la que más accesible es el conocimiento sin ninguna duda pero también fíjate vivimos en la época de la historia en la que más complicado resulta reconocer qué voces tienen realmente autoridad para expresar ese conocimiento eso no nos pasa en el periodismo eso nos pasa por desgracia en el mundo del periodismo en el que cada vez es más complicado saber la verdad y reconocer cuando una noticia es noticia y cuando simplemente es clickbait o una mentira literalmente una pura mentira puesta por interés y lo mismo pasa en otros aspectos hay mucha gente que habla de muchas cosas pero quién realmente tiene una opinión sustentada en hechos o sustentada en experiencias supongo que una de las cosas negativas de la democratización de los espacios comunicativos es que cualquiera puede decir lo que le salga del sobaco y eso a veces implica que haya gente que diga tremendas barbaridades y fíjate con el tema de la música el algoritmo también tiene esa finalidad ya no hablamos de un spotify donde evidentemente está en lo más alto todo lo que tiene que ver con lo mainstream pero por ejemplo yo también he hablado con muchos artistas emergentes pequeños grupos etcétera que me decían nosotros que de repente spotify nos saquen la lista de lista indie España por ejemplo aunque sea en la última posición es un subidón tremendo porque eso ya nos pone un poquito en el mapa pero luego me comentaban además fue hace muy reciente por ejemplo Claudia Halley que es de Burgos iba a tocar por primera vez en Madrid y me decía mira José Miguel yo he puesto dinero en mi bolsillo para poder tocar en Madrid que no me sale a cuenta o sea vamos a perder dinero la banda va a perder dinero pero simplemente para estar en la capital y para mostrarte un poquito esa es la realidad que hay en la música que es una pena que haya una cantidad de artistas impresionante evidentemente los más grandes también habrá alguno que le guste más y menos eso evidentemente pero el depender tanto de la gente en ese aspecto que la música es un entorno muy sacrificado imagínate en redes sociales pero imagínate en la calle en las salas es muy heavy sin duda o sea claro si alguien quiere un trabajo seguro que no se dedica a la música si alguien quiere hacerse millonario que tampoco se dedica a la música porque eso son en fin cuatro casos excepcionales con cierta suerte o que dentro de la generalmente dentro de la rueda del mainstream tienen pues quizás la suerte concreta total pero si es complicado y bueno pasa en todo el mundo y pasa también en este país pues bueno la industria musical brilla por su esencia o como sociedad nosotros pues al artista y a la persona que considera que tiene algo que contarnos a nivel artístico bueno en fin no la no la no la abrazamos como quizás si pasara a nivel social deberíamos hacer para que fuera más sencilla la vida y el rendimiento de esas personas o sea en otros países de Europa por ejemplo hay hay un cierto digamos que que subsidio artístico que permite la poder la creación libre y que una persona que hace arte o que intenta hacerla en muchos aspectos pues no se muera de hambre cuando no consigue o no termina de hacerlo pero es algo que bueno que es complicado que a nivel político es algo que merece de una discusión social muy grande pero que yo por ejemplo creo que tengo claro que en este país no sería posible por lo que como sociedad pensamos ¿no? por lo que pensamos sobre el arte por lo que pensamos sobre la creación y por cómo bueno tendríamos que estar de acuerdo en que en que la gente que se dedica a eso a la creación artística eh qué espacio tiene que ocupar socialmente y si nosotros tenemos alguna responsabilidad social para con ellos igual que la tenemos para muchas otras cosas y personas como pues las personas dependientes o o las personas ancianas o cualquiera de los muchísimos grupos sociales que hay con sus dificultades con sus retos y con sus necesidades mira hablabas de de arte ¿qué opinan tus padres y especialmente tu madre que está en el chat cuando ven esos vídeos en tu setup con el piano cuando te piden una canción ni la tocas y demás entiendo que ya estaban acostumbrados porque ya me has dicho que te gustaba mucho el mundo de la cámara desde que eras muy pequeño pero no flipan hoy en día todavía con lo que haces mamá tú flipas mi madre flipa a menudo con muchas cosas porque mi madre es una persona muy alegre muy optimista y mi madre pues disfruta de cualquier cosa yo creo que le gustan yo creo que le gustan al final es otra manera de tener a su hijo cerca y yo fíjate que lo pienso mucho yo a la gente a la gente a la que quiero más o sea ojalá hicieran contenido porque no pararía de verlos como o sea si yo quiero mucho a no sé quién estaría encantado de meterme en un streaming de esa persona y qué pasa interactuar y seguir conociéndola o conociéndole desde ese ámbito entonces yo creo que es un poco eso para ellos esa ventana de exhibición que en mi caso es pública y en la que evidentemente no está todo lo que yo soy porque yo tengo mi intimidad para ellos es otra manera de tenerme cerca y de verme igual que lo hace mucho otra gente pero bueno de verme como quien soy también en la intimidad y que ellos saben que estoy detrás de lo que expreso y lo que hago público sí es algo que yo creo que tanto a ellos como a la gente que me quiere pues agrada una manera de tener cerca a alguien a quien quiere y ya te digo yo con mis amigos con los pocos amigos muy cercanos que tengo que hagan contenido en internet pues me encanta es la mía en la que puedo asomar por esos espacios y compartirlos también con ellos una manera de tener cerca a quien no tienes tan cerca como te gustaría siempre cosa que bueno pues supongo que es común en la edad adulta y cuando tienes amigos familia pues no en tu casa sino viviendo pues a una ciudad a distancia o a siete comunidades autónomas mira hablabas de espacios espacios cuidados y esto ya conversación entre estudiantes de comunicación audiovisual tu setup no está nada al azar el tema del piano el tema de las luces etcétera ¿cuál es tu objetivo en los directos? te quiero preguntar ¿qué principal objetivo? porque esto también me gusta muchas veces hablarlo porque no lo tenemos en cuenta cuando alguien se mete a ver tus directos o cuando algún clip se viraliza y demás no se para a pensar que todo lo que tienes ahí puesto esa guitarra esa lámpara ese piano todo lo has hecho con una intención incluso el ángulo de la cámara que tienes ahora lo has hecho con una intención ¿cuál es tu intención en los directos? bueno a nivel digamos de lo visual que tú de un vistazo puedas decir esta persona se dedica a la música hay un piano hay cacharritos de música hay una guitarra música de primera luego evidentemente cuestiones de tipo técnico más una buena iluminación un buen micrófono que se escuche bien una cámara que esté definida que se vea en condiciones y poco más en realidad el plano este lateral tiene más que ver con en mi caso con mirar hacia de izquierda a derecha con tener el piano en una posición en la que se vea entero aunque yo tengo un plano diferente hace unos años cuando empecé mucho más frontal también responde a necesidades del propio espacio que tengo de tipo más técnico y hay cosas que me gustaría cambiar por ejemplo esta pared quizá al fondo ponerle otras cosas hay siempre espacio de mejora pero tiene más que ver quizá con eso pero fíjate que es quizá lo único yo realmente soy muy defensor del contenido de la palabra más que de la estética y creo que ahí está la clave y casi que conmigo mismo soy un poco así o sea yo la verdad que no me peino para salir en streaming generalmente me pongo una camiseta antes de empezar un rato antes o sea soy un poco quizá en ese sentido dejado pero porque creo que aunque la estética también tiene su propia dictadura asociada para mí lo que importa va más allá entonces yo mismo o sea no es que no cuide mi estética que bueno evidentemente hay límites que supongo que no cruzo pero sí que para mí es más importante el que tenga alguien que aportar a nivel de lo que de lo que diga no tanto de cómo se vea y la verdad que no me preocupo mucho más por otras cosas a nivel personal de yo a mí mismo o sea el plano ciertas otras cuestiones sí porque me gustan o sea yo pongo mis tres tercios y hago así y digo aquí ya está la imagen eso lo hago y me gusta mucho hacerlo pero también porque soy un poquito perfeccionista yo colocar colocar un plano en streaming ni que cumpla la regla de los tres tercios me flipa qué bien aquí los puntos de interés según la teoría de la imagen los colores me encantan pero bueno porque también tiene un pozo real y que es una ciencia en términos de imagen que es una disciplina que responde a realidades en fin o sea si yo diría streaming en vez de así lo diría así o así aquí estoy haciendo streaming pues no tú mides ciertas cosas porque sabes que funcionan pero ya está o sea realmente no es mi mayor preocupación de hecho cada vez más invierto menos en lo estético y y y no pasa tampoco nada fíjate que no creo que es lo que más gire la balanza y creo que los ejemplos de lo que luego la gente consume tienen más que ver con eso eso es casi que lo de menos mira estoy muy de acuerdo contigo incluso hay gente que me decía que teníamos el mismo peinado es decir el mismo el mismo peinado entre comillas entre comillas claro porque en tu caso tendremos el mismo pelo claro un pelo naturalmente rizado que surge sí efectivamente que tampoco te lo peinas mucho digamos que cada uno hace un poco pero mira hablas del contenido defineme tu contenido para alguien que no te conozca porque ya hemos visto clips tuyos hemos visto ya te pueden conocer pero hemos hablado de la forma ahora del contenido cómo es meterse en un directo de Fronguera pues mira ahí hay mucha música hay mucha tontuna a mí me gusta la tontería aunque quizás estamos aquí teniendo un tono más serio en esta conversación a mí me gusta la tontuna el hacer bromas hacer chistes de mierda el reírme vais a encontrar crítica crítica social vais a encontrar alguien que se va a mojar cuando la situación lo merezca y cuando toque opinar sobre algo sin ningún problema y sin ningún miedo y vais a encontrar música en muchos de sus aspectos interpretación musical crítica musical análisis musical etcétera en la parte de la tontuna y la parte de la crítica digamos que social vais a encontrar muchas otras cosas pues desde juegos y cuestiones que tienen más que ver con vamos a ver a probar aquí qué me encuentro y qué sale y también por supuesto política y otras cuestiones en las cuales yo sin problema informo o doy mi opinión cuando la situación lo merece pero bueno al final sí digamos que en resumidas cuentas música y tontuna y tontuna de la buena de tontería y mucho aje yo me lo paso muy bien ¿cómo? y mucho aje mucho aje claro sí 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 evidentemente el de Málaga que menos que de un poquito de aje pues mira de hecho yo en fin los que me ven más a menudo lo saben yo soy malagueño pero lo mismo encontréis a un malagueño que en otro momento dado también encontréis a un argentino hablando con todos ustedes y diciendo que está encantado de verles acá yo para todos y si es que pasárselo bien la vida es juego la vida es juego pero no juego a costa de los demás juego con lo que uno tiene cerca y presente yo creo que eso me define bastante y mis streaming suelen tener que ver con eso o sea la diversión que hay detrás de reírte de uno de ti mismo detrás de descubrir cosas nuevas enfocar cuestiones que nadie quizás ha visto con un enfoque concreto con ese enfoque ver las cosas con un pensamiento paralelo hacer bromas descubrir superar reto todo eso siempre como digo pues intentando respetar siempre los límites ajenos y nunca a costa de nadie pero para mí la vida es mucho juego es aprovechar la experiencia entonces mi streaming tiene un poco que ver con eso intentar divertirse que todo el mundo se sienta bien y jugar sobre todo con la música eso es lo más importante y Frank ¿cuáles son los proyectos de los que te sientes más orgullosos en los que has participado? porque también lo comentábamos antes tú tienes una trayectoria ya no solo a nivel de docente ni de creador de contenido sino también tema de películas tema de videojuegos teatro etcétera ¿qué proyectos son para que la gente que no te conozca diga hostia o pueda ir a verlos o pueda ir a verlos en este momento o sea de cuáles te sientes especialmente orgulloso para que te puedan situar también a nivel profesional? pues bueno yo compuesto la banda sonora de muchas cosas quizá una de las bandas sonoras que más trabajo me llevó y que me ocurre porque eran para un cortometraje que era casi una película en términos de producción pero un cortometraje que hice ya hace bastantes años que se llama Daniela y con el que estoy muy contento fue un trabajo muy currado pero que dio un resultado muy bonito en mi opinión en por ejemplo creación de contenido hace bastante poco hice un análisis muy sosudo de la banda sonora de Anadine hablamos de un vídeo de 30 y pico minutos en los cuales está expresado todo lo que esa banda sonora nos ofrece y me parece una maravilla de banda sonora y lo expreso con argumentos en el vídeo yo he tenido momentos en los streaming en los cuales que hayan pasado esas cosas que han pasado con personas que son independientes de mí y que han expresado ahí su cariño y su compromiso de muchas maneras y que me hacen sentir muy orgulloso porque entiendo que si pasan es porque tienes algo bueno que expresar que comunicar y sobre todo que aportar cuando alguien te regala lo que mucha gente me regala a mí y me ha regalado a mí en esos espacios pues creo que es algo digno de lo que enorgullecerse no tanto por mí como por que esa gente haya expresado eso pero bueno eso quizá a nivel más personal yo en streaming también tengo directos en los cuales he estado 5 horas sin parar de tocar el piano sin decir palabras y bueno no es fácil yo acabo muy cansado pero también creo que son cosas interesantes y que el que quiera escuchar cualquiera de mis directos destacados los que toco sin parar y sin hablar son 4 o 5 horas de nada más que canciones y canciones y canciones y canciones de piano unas con otras mezclándose uniéndose repitiendo a veces sin parar también es algo que creo que puede estar guay de ver entonces bueno la parte compositiva la parte analítica o divulgadora la parte interpretativa más o menos estarían por ahí y la parte personal desde lo público en Twitch creo que he dicho una década es que eso es muy interesante porque tú antes decías que en España a lo mejor por parte de la administración pública digamos de las instituciones a lo mejor no se ensalza la figura del artista desde hace ya bueno desde siempre digamos que estamos muy a la cola comparado con otros países pero lo que yo sí noto no sé tú y después también has hablado con creadores creadoras en términos musicales es que la gente suele ser muy agradecida ya no hablamos solo de España sino a nivel latinoamericano porque al final aquí podemos tener gente de todas las partes del mundo que eso es lo bonito también de la plataforma es que si por ejemplo esto yo lo noto con los streamers de música si realmente la audiencia está sintiendo que se está entreteniendo o que está pasando un rato agradable son como más propensos a agradecértelo o bien con unas palabras con una suscripción con una donación eso me parece muy bonito de lo que está pasando en Twitch lo hablé en su momento con el sótano de mis padres lo hablé también con Magape y es cierto que como esa cultura de barrio de toda la vida de que tienes a un cantante cantando en la calle y le sueltas unas monedas que digamos es muy simbólico y es como muy agradecer el trabajo de oye mira me ha gustado ese rato de música que me has dado eso yo desde mi perspectiva ocurre también en la plataforma lo vemos con muchos streamers incluido tú o Belén Jurado y demás que es como y siempre decís no me merezco todo esto pero es como esa cultura de la música sigue en la gente Fran más allá de las de las instituciones más allá de las políticas la cultura musical de agradecer una un trozo cultural sigue o sea sí yo creo que esa cultura está en algunas personas sí hombre claro no todos pero sí y creo que están las personas que acaban en un streaming de música al final alguien que no se dedica a la música hace una raíz de alguien que sí se dedica a la música y los primeros dos minutos están todos los que han llegado o la el 60% pero a los días 15 se han quedado los que disfrutan de la música y son los mismos que se pararían a escuchar a esa persona tocando en la calle y le aplauden o le agradecen o le dan una palabra sí que fíjate que lo dijiste al principio creo que más que una cuestión de tipo de las instituciones públicas aquí en España tiene que ver con simplemente también no solo una cuestión política sino una cuestión social pero que como sociedad somos de dónde situamos al músico y y cómo en este país el que es músico a mí me ha pasado tú que estudias música y qué más de si entendemos al músico como un digamos que profesional en una categoría de respeto social similar a la que puede tener cualquier otro espacio o por decir los típicos paradigmas un médico como un arquitecto paradigmas quizás cercanos a nosotros de hace 10-15 años y quizás ahí queda mucho por aprender y por construir para bastante gente es así y la gente que está en los streaming es así para la gente que está en los streaming esa es la gente que se queda en un streaming de música a la larga que disfruta de un músico que interpreta la música en su privacidad que escucha canciones que vive que vive con la música desde la melomanía y desde la escucha pero bueno no es toda la gente que vive en este país ni seguramente no es la mayoría ahora la que es es muy bonita es maravillosa sobre todo en los espacios en los que se encuentran que son espacios muy indies porque están escuchando a un señor tocando el piano están escuchando a un señor tocando el piano Piratas del Caribe o Star Wars o una canción de Mecano pero estamos hablando de algo bastante indie entonces la gente que hay que seguramente no sea la mayoría igualmente es maravillosa por el hecho de estar y bendita sea la gente que que está ahí y que disfruta de eso al final supongo que todos tenemos nuestro público y lo bonito es llegar a ese público entonces si hay gente así yo no diría que suceda a nivel mayoritario aun cuando creo que sí que en el fondo todos tenemos una vez alguien llega a un punto de exposición suficiente tenemos esa capacidad de sorprendernos y disfrutarlo y decir que bien pero pero bueno así que hay en cierta gente esa lealtad y esa continuidad en los espacios musicales no solo que yo ocupo sino que ocupan todas las personas que hacen música en la plataforma porque al final son públicos muy compartidos y creo que eso es precioso y es genial y ojalá nunca deje de haber esas personas y ojalá sean más y fueran más aunque eso es algo que ya quizá no depende tanto de nosotros sino de lo que socialmente o sea el espacio que socialmente ocupa la música en los países y bueno también en cómo nosotros que quizás si depende de eso de nosotros intentamos que la gente se enamore de la música por medio de por ejemplo la tarea de la divulgación y bueno a la larga si todos fuéramos profesores de colegio de instituto de la música en un contexto ya desde la máster de mi infancia pero bueno ahí están las dificultades que expresamos anteriormente me hablabas de personas ¿qué referencias tienes tú tanto a nivel musical como de creación de contenido qué gente mira si te inspira supongo que depende del sector ¿no? en términos de si es más de algo relacionado con la educación o más relacionado con la lo que tú quieras con el piano por ejemplo espacios musicales o referentes musicales o personas que hablan y no tanto de música sino de creación de contenido a mí me gusta mucho la gente por ejemplo que tiene una posición clara una posición política y que se moja y que no tiene problema en significarse para defender lo que considera justo la gente que por ejemplo está en la plataforma y que en ese sentido lo hace esa gente como Facu Díaz a mí me gusta mucho yo creo que es gente que mueve la estructura y que intenta digamos mejorar desde su posición ya sea más o menos cercana a la de otras personas lo que sucede sin estar relacionada necesariamente con música gente que que se mueve en un contexto en el que expresa la necesidad del digamos que el procedimiento científico de las cosas de que las cosas tienen que tener una argumentación y no estar basadas únicamente en opiniones o en lo que a mí me sale el sobaco etcétera en lo musical o en lo artístico y de divulgación a mí me gustan mucho por ejemplo canales como Jaime Altozano que todo el mundo conoce o como Quantum Fracture o como esos espacios en los cuales intentas hacer accesible con las diferencias metodológicas que yo pueda tener con esos creadores o la diferencia de opiniones en un momento dado hacer accesible a los demás cosas que en principio no lo son o sea culturizar desde el entretenimiento porque quizá no haya otra manera en esos espacios pero culturizar y enseñarnos cosas son en fin ese tipo de creadores y de creadoras son los que y las que yo valoro por mucho he dicho solo ejemplos masculinos pero bueno pregunta Tania y referentes femeninos también gente a la que admiro además que lo ha dicho lo he dicho a la vez que lo decía yo exactamente pues por ejemplo Ter es una persona también que me gusta mucho sobre todo porque me parece que tiene una capacidad para unir vasos o sea espacios significantes muy diferentes en el mismo parte común con un aviso muy original con la que ya me has muy identificado en ocasiones la verdad que yo conozco a menos referentes de lo político femenino en el espacio de Twitch pero y en lo musical sinceramente me da igual ¿cómo? y en lo musical gente en la que que digas es un muy buen reflejo en la interpretación o la composición en la música gente que te inspira gente quizá menos conocía a mí me gustó a mí me enamoró la canción que hizo Luisa Sobral la hermana Salvador Sobral para Eurovisión que la compuso ella y desde entonces muchas de las cosas que ella ha hecho me gustan un montón muchas de ellas las sigue haciendo para su hermano aunque la verdad cuando yo las toco digo que son de Salvador Sobral pero en realidad las compone ella por ejemplo la verdad que todavía a día de hoy hay muchos espacios en ese aspecto sobre todo desde el terreno de los más mainstream que no están ocupados por mujeres aunque dentro del índice que pase más a mí me gusta mucho también Judith Nederman por ejemplo que es una cantautora catalana bueno en ese sentido un ejemplo más de que hay que seguir presionando e intentando que pero vamos que fíjate que repito yo los referentes que te da ahora en masculino son los que me han venido a la mente seguramente porque sean mayoritarios pero a mí me da igual en ese sentido una persona que tenga capacidad crítica que tenga capacidad de como digo aumentar esos márgenes y presionar esos márgenes de su opinión bienvenida sea o bienvenido sea mira es interesante lo que decías el tema del arte porque en ese cfg que mencionabas antes que he hecho de creadoras de contenido hay una parte dedicada al arte donde he hablado con creadoras tanto Pumuki que es fotógrafa Kailin que es ilustradora y Magape Kailin que es majísima y Magape increíble lo que hace Kailin me parece los mejores iconos que yo he visto en Twitch nunca es una cosa increíble lo que hace Kailin y además que eso a través de la ilustración también llama mucha gente en directo y también me habla un poco de esas dificultades o la propia Magape que me explicaba cómo convertía su cuarto en su set directamente yo he tocado en ese cuarto porque ella es de Málaga sí, sí, lo sé lo sé pero que es heavy eso es una auténtica fantasía o sea eso es llevarse el Tetris a la vida real tiene un mérito tiene un mérito absoluto porque porque es resignificar el espacio y reutilizarlo de manera que si la gente realmente lo supiese dirían madre mía hay que ponerle a este muchacho un monumento es que ella me decía la fuerza de voluntad que supone hacer streaming es que ella me decía no, mi stream dura dos horas pero para mí dura toda la tarde de todo lo que tengo que hacer pero que me resulte interesante Fran porque en un ámbito como es el de la cultura como es el del arte porque la música es tanto cultura como arte digamos que entran esos dos ámbitos es verdad que la presencia de la mujer está cada vez más al alza que eso también había gente que me decía está bien pero que no se las oprima o que no se las saque de lo mainstream que eso también había otras declaraciones que me decían las mujeres hacen mejor que los hombres había fuentes que me decían de presentar eventos por ejemplo o de cara al público entrevistar y demás claro otra voz me decía esto está muy bien es un halago y todo lo que tú quieras porque tenemos menos nervios bla bla pero también parece que nos están sacando del setup claro no sé cómo ves tú esa situación con las creadoras en general en la plataforma con esa visión crítica que tú tienes y perteneciendo a una categoría como es la música como es la cultura donde es verdad que hay muchas que ojalá haya muchas en el resto de categorías ¿tú cómo lo ves? me parece interesante tu postura de decir ¿tú crees que la plataforma hoy en día es un sitio un safe place digamos para las creadoras o nos queda mucho camino por recorrer hablo principalmente de los hombres y hablo principalmente de digamos esas posiciones más dominantes creo que Twitch es un safe place en la misma medida en la que lo es el mundo en la misma medida en la que lo es internet o sea que no no y sí o sea hay herramientas en los pocos espacios de interacción que hay en un streaming para una persona que rápidamente tenga ciertas intenciones comunicativas se elimine y se silencie pero bueno pues creo que igual que esas estructuras presionan y dificultan en ciertos contextos también pasa en cuanto a la creación de contenido o el streaming a mí me hace mucha ilusión de hecho yo lo he hablado con bastante gente en lo personal según si iban sucediendo personas que alcanzaban el partner musical o que hacían contenido musical y que consiguen el partner yo cada vez veía más claro que había más mujeres me parecía magnífico o sea quitando la primera persona o la única que lo tenía aparte de la pareja de directo de dos que son él y ella que era el esqui luego empezaron a venir un montón más de personas empezaron a venir pues el jurado el lauren iría covers en fin creo que es bueno y que es genial que eso pase y creo que los retos a los que se enfrentan son los mismos que en otros espacios digamos que los peligros que hay detrás del hecho de hacer contenido siendo mujer son los mismos que del hecho de ser mujer y vivir en el día a día de un mundo heteronormativo o machista en cuanto a la posibilidad de cosificación que tienes dentro de ese espacio etcétera etcétera con todos los ejemplos que pueda haber al respecto en ese sentido o sea yo celebro yo celebro cuando cualquier persona alcanza por ejemplo algo como el partner o cuando alcanza un espacio de visibilidad y para mí para mí al menos personalmente me parece genial que sea una mujer igual que que sea un hombre para mí fíjate para mí nunca ha sido importante yo creo que y es que no es una cosa en la que yo me fije o sea no sé si será por en mi caso no sé si por por estar dentro del espectro de la bisexualidad pero es que me da igual es que me da lo mismo cómo se determina esa persona cómo se denomine o qué narices le cuelgue debajo del ombligo es que me da igual o sea para mí el valor de alguien no está ahí entonces supongo que por desgracia para la mayor parte de gente o para la sociedad en la que vivimos quizá todavía no tanto pero pero a mí personalmente siempre me da igual y esa es un poco siempre mi visión soy consciente políticamente de la situación y por lo tanto bueno a nivel digamos que teórico y a nivel racional celebro con más intensidad que ciertos espacios estén ocupados por mujeres porque creo que es necesario ojalá haya un punto en el que no tengamos que celebrarlo pero bueno eso todavía entiendo que no ha llegado es verdad que el mundo de la música es muy digamos que ese debate está cada vez más presente no solo la creación de contenidos incluso las propias artistas digamos artistas a nivel de actuaciones en directo estadios y demás que siempre se habla de esa sexualización de la mujer o de que se le pide mucho más a una mujer para llegar a lo mismo o incluso a la mitad de lo que puede llegar a ganar un hombre y claro que menos que Twitch va a ser lo mismo o lo mismo va a seguir el mismo de roteros pero al menos tienen un mayor espacio de visibilidad y además se lo construyen ellas pero Fran ya ya la última te quería preguntar si yo dentro de unos años te vuelvo a preguntar o volvemos a tener una charla dentro de 20 años que ya a saber cómo estamos dentro de 20 años a lo mejor el mundo ha sido destruido yo con que estemos vivos sí es importante bueno vivos con dignidad eso sí me con que estemos vivos y con dignidad efectivamente pero si yo dentro de 20 años vuelvo a hablar contigo y vuelvo a ver a gente en el chat que no te conoce cómo te gustaría que se te reconociese dentro de muchos años o sea Fran Ronger ¿quién fue? pues alguien que que divirtió que expresó cariño y amor hacia la gente a la que conoció y a la que no conoció también creo que eso es clave y que intentó hacer del mundo un lugar mejor este mejor depende de la perspectiva de cada uno pero desde mi perspectiva tiene que ver con buscar la igualdad entre las personas e intentar que tengan un acceso a una vida digna sin importar su origen y y bueno y hacer que el hecho de vivir que es una fortuna y una suerte excepcional producto de una bueno pues una serie de casualidades bastante fortuita sea lo mejor posible y sea algo que se disfrute y si de alguna manera yo pude ayudar a que hubiera gente que lo disfrutara tanto en lo personal como en lo laboral yo con eso es suficiente no necesito más que heavy que en eso no me has dicho la palabra música está también la música incluida pero es que me da igual cualquier cosa que está bien la manera en la que me relaciono con los demás la música es una manera más de conseguirlo si tu canción hace que alguien sonríe es maravilloso pero lo mismo no es tu canción sino un mensaje que le ha respondido dentro de lo humanamente posible yo espero que eso sea siempre así mira es interesante porque Alejandro García Calvo si lo conoces que es crítico de cine muy famoso en la prensa y que bastante majete dijo en una presentación de su libro en relación con el cine pero yo creo que la música es exactamente lo mismo decía mira una película es siempre la misma es decir una película es un producto editorializado que es la misma cinta misma duración lo que cambia la opinión de la película es tu situación cuando la estás viendo que evidentemente una película es mejor o peor para ti en función de tu momento no de nosotros no estamos mirando si una película tiene esto tiene lo otro sino que lo varía tu momento y es lo que tú acabas de decir con la música una canción es una pista mp3 guapo lo que sea que dura en la duración que sea pero somos nosotros los que les damos un significado a las canciones o las asociamos a algo o las interiorizamos como otra cosa que es un poco lo que tú lo que tú has dicho Fran tú con esa vida que tienes ahora que está muy vinculada con la música pero también con la creación de continuidad y demás ¿has llegado a agobiarte? ¿a día de hoy te aturbullas? ¿ha habido momentos de agobio decir lo quiero dejar todo? ese tema de la salud mental que no se ve ¿has tenido alguna alguna crisis digamos de identidad musical porque haces muchas cosas amigo yo te soy totalmente sincero porque es una pregunta que a mí se me ha hecho mucho en privado yo no y sé que soy un privilegiado por ello porque si sé que mucha gente la mayor parte de gente que conozco sí yo no porque yo tengo la suerte de tener un un constructo personal bastante seguro y bastante sano por mi situación familiar tengo la suerte de tener unos límites claramente definidos que si veo que cruzo me hacen dejar y delegar o abandonar cuando es necesario entonces no yo sí que soy consciente y cada día más quizás y en ese cada día más quizás está un poco la conciencia de ese peso de lo difícil que es y soy consciente a veces de lo difícil que es y de y de bueno pues de las de las dificultades que hay en el camino que son muchas pero pese a eso no no porque sigo teniendo lo que necesito que creo que lo que necesitamos todos y o todas y o que por suerte creo que tengo y que quizás no tenga todo el mundo o sea yo tengo tengo un techo tengo tengo acceso a todo el mundo por medio de internet y a todo lo lo que el conocimiento y la cultura me ofrece tengo que ir con comida tengo un país razonablemente libre en el que puedo ir por la calle sin que se me se me ataque por ser quien soy y esperemos que eso siga siendo así mucho tiempo y tengo gente a la que quiero y que me quiere fíjate que la música no está ahí pero es que es que la música es una cosa más que tengo y que me encanta pero pero si todo lo anterior se pusiera en juego a tomar por saco la música como cualquier cosa es que lo que necesito es eso entonces bueno pues con eso y siendo consciente de que lo tengo y de lo muy bonito y lo muy útil que es y lo mucho que supone en realidad porque yo lo vivo y lo sé eso para mí es un arma de refuerzo importantísima pese a las dificultades pese a que a veces quizás lo que uno hace no tiene los resultados que le gustaría o los frutos que quizás ha soñado pese a no estar en espacios en los que te gustaría estar da igual todo eso se queda en nada cuando dices bueno pero yo tengo todo esto otro es que no lo necesitas más pues sí nos quedamos con ese mensaje Fran espero que haya estado cómodo en esta charla encantado se me ha pasado volando o sea yo por mí seguiría ad eternum hablando contigo y he estado muy muy a gusto sí es verdad lo decías tú antes ¿no? un perfil a lo mejor más serio de lo que está acostumbrada a ver la gente de tus directos sí sí yo estoy más de tontería en mi streaming a veces a veces suelto turras como esta de hecho tuve durante mucho tiempo un icono que se llamaba From Turra que era un poco pues yo en este plan pero creo que también es importante Frank que esto siempre lo menciono en todas las charlas ¿no? que tú conoces a las personas conversando que te pueden decir puedes ver puedes ver en directo pero las conoces conversando ¿no? sobre un poco todo y sobre tu vida y eso espero que haya estado cómodo espero que tu comunidad también haya podido conocerte un poco más y poder haber descubierto un poco los valores que tienes ¿no? eso me parece clave de que te pueden asociar con música pero antes eres persona que es lo que me has venido a decir de si la música está ahí evidentemente forma parte de mí yo sin música pues no pero antes hay muchas cosas digamos a nivel humano a nivel social ¿no? que al final la música es como una vía un conducto para poder ayudar a esas otras cosas pero si algún día esas otras cosas faltan pues la música evidentemente pasa a un segundo plano como debería pasar cualquier cosa por lo tanto te agradezco esta charla Fran de verdad te deseamos mucha suerte con todos tus proyectos esperemos que puedas hacer más más directos que tu comunidad también lo está deseando porque creo que es bueno que haya gente no voy a decir que se posicione eso ya cada uno lo hace pero que sí tenga las ideas claras tanto a nivel social y que dé un buen mensaje y esa responsabilidad de la que hablábamos antes ¿no? que hay mucha gente que tiene más seguidores pero que manejan a mucha audiencia y hay muchas personas jóvenes que a lo mejor están deseando escuchar a su streamer preferido hablar sobre esto y si da una posición difusa luego comentan según qué cosas y dicen según qué cosas ¿me entiendes? esa responsabilidad del comunicador y tú que has estudiado comunicación lo sabes que eso también es muy importante ese efecto de espejo de replicar lo que estás viendo esa generación de referentes creo que es importante y creo que has hecho bueno un discurso muy bueno Fran de verdad ha sido un placer charlar contigo pues muchas gracias a ti por invitarme he estado muy cómodo y cuando quiera repetimos me lo pasa muy bien y es un placer hablar contigo también pudiendo hacerlo desde estos códigos que también por tu parte implican ser capaz de escucharlos y de preguntarlos así que ojalá más personas capaces de dialogar de esta manera como hemos hecho tú y yo seguro porque lo más importante es escucharnos Fran un abrazo fuerte y descansa lo que puedas ahí estamos ahora ya apagamos gracias Miguel a ti por el espacio a ti un abrazo fuerte Fran un abrazo un abrazo fuerte